Tan solo estando así contigo Veo mi elemento, veo mi elemento Tan solo estando así contigo Yo veo mi elemento, yo veo en el silencio Yo veo mi elemento Tan solo estando así contigo Veo mi elemento, yo veo en el silencio Yo veo mi elemento Yo veo mi elemento, amor Y si desvive el alba entre los árboles Rotos de luz y sombra Y si desvive el alba entre los árboles Rotos de luz y sombra Rotos de luz y sombra Rotos de luz y sombra Tan solo estando así contigo Veo mi elemento, yo veo en el silencio Yo veo mi elemento Veo mi elemento, amor Yo veo en el silencio, amor Yo veo mi elemento, amor Y para no escapar de tu sueño Lo que yo hago es subirme en un fuego que pase Y el resplandor se habrá marchado ya de mi piel Cuán de cenizas se torne el cristal, oh qué fantástico viaje. Y como arena corre el día, día que sigue a noche, día que sigue a noche púlpura. En mi retina yo separo, el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue, el agua del cielo tenue. Tan solo estando así contigo, veo mi lamento, yo veo en el silencio, yo veo mi lamento. Yo veo mi lamento, amor, yo veo en el silencio, yo veo mi lamento, amor, yo veo en el silencio, amor. Amén. 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 Amén.